Buenas tardes, colegas y estudiantes de educación. Les saluda Abel Huacho León, profesor de educación física, psicomotricista y terapeuta. Me dirijo a ustedes para invitarles al Seminario Nacional de Educación Física 2021, denominado Innovando para la Mejora de la Práctica Docente. Tendré a cargo el tema La psicomotricidad relacional antes, durante y después de la pandemia. En este espacio compartiré mis experiencias prácticas del abordaje psicomotriz, tanto en el marco educativo como terapeuta. Felicito y agradezco a la Universidad Nacional Emilio Valdizán Huánuco, Universidad Nacional Alcide Carrión filial Llanahuanca y a la UGEL Daniel Alcide Carrión por la organización de este gran evento y por permitirme llegar a ustedes y tener este espacio de reflexión profesional. Los espero, colegas estudiantes, del 11 al 13 de marzo. Un gran abrazo.